Y finalmente el marco político, social, también ha influido, porque si bien Chile pasó de una transición de un régimen autoritario a una democracia, ha sido una transición muy controlada por la herencia institucional del régimen militar, porque la constitución política del Estado es la que haría en el 80 y hacer cambios, por ejemplo, de hacer reformas que cambien la privatización de los sectores sociales, requiere unos poros calificados entre dos tercios y tres cuartos del Congreso Nacional, que con el sistema binominal es absolutamente imposible, incluso con los resultados de la elección del domingo no se alcanza a eso, es decir, un público más cerca, pero no se alcanza. Entonces el sistema institucional fue diseñado por los estrategas del régimen militar como una especie de caja sellada y que se dejó la llave a él. No se puede, no se puede, habría que romper la caja para sacar la llave para abrir la caja. Entonces, bueno, los abogados o los estrategas políticos institucionales fueron muy claves y dejaron eso ahí. Entonces, pero el problema es que llegamos a una especie de, digamos, el problema no tiene solución, digamos, dentro del marco actual. La alternativa que ha surgido en Chile ahora es la Asamblea Constituyente. Bueno, todos saben que las constituciones fijan reglas para reformarse a sí mismas, pero ninguna constitución que yo conozca, por lo menos que se sepa, no soy experto en las constituciones, pero igual en el mundo crea un mecanismo para derogar esa misma constitución. En general, todas las constituciones evitan hacer fácil la derogación de esa misma constitución. Chile no es una excepción, al contrario, es un caso extremo de eso. Entonces, cualquier salida requeriría un cambio discreto en las reglas político-institucionales porque la llave está dentro de la caja, no se puede sacar la llave sin abrir la caja. Bueno, esa caja dejó muy amarrado, no solo los pueblos cualificados para hacer reformas económicas y sociales, sino que mantuvo un equilibrio político-funcional asistente. Entonces, bueno, esos son los dilemas en el caso chileno y Pablo acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Es un gusto estar con ustedes. Disculpen el signo de interrogación que falta ahí en el título de la ponencia. Mi computador es gringa y además muy caprichosa, entonces a ver me deja ponerlo y a veces no. Bueno, este es el título de la ponencia, ¿por qué crece la economía de México menos que la de Chile? Se me ocurrió la idea de presentar el caso de México, digamos, para contrastarlo con el de Chile, planteando esta pregunta, porque Chile y México representan dos casos extremos en América Latina en términos de crecimiento económico en las últimas décadas. Chile, como ya lo vimos en la presentación de Andrés, es considerado un caso exitoso, si no es que para muchos el más exitoso, de desarrollo económico en la región, mientras que México presenta una de las economías que más lentamente crece en América Latina, dando lugar a todo tipo de especulaciones sobre qué falló en la transformación de su estrategia de desarrollo económico. Y por ello creo que ha sido una muy buena idea de los organizadores de este evento contestar estos dos casos. Lo que tengo, esto lo preparé en pocos días y no tenía en mente, a ver, no es algo que haya trabajado mucho la comparación entre México y Chile, de manera que consideren lo que voy a decir como algo muy preliminar. Pero básicamente tengo organizado la presentación en cinco puntos. Primero, brevemente los hechos estilizados del crecimiento a largo plazo. Primero, luego preguntarme si es en las reformas microeconómicas de mercado, donde radica la diferencia en el desempeño económico de los dos países. Tercero, si es en el capital humano, en la formación de capital humano, donde puede encontrarse la clave de la respuesta a la pregunta. Vamos a ver que ninguna de las dos hipótesis anteriores se cumple. Y entonces paso a los factores macroeconómicos para ver si es ahí donde podemos encontrar la respuesta porque México crece más lentamente que Chile. Y finalmente unos comentarios breves sobre el factor China en los años 2000, es decir, la emergencia de China en la economía mundial como un gran comprador de materias primas que Chile exporta y un competidor formidable en la exportación de manufacturas que exporta México. Muy bien, México creció mucho más rápidamente que Chile. Esta situación se invierte en los últimos 30 años y Chile pasa a crecer más rápidamente que México. Miren los datos de Piper Capital 90-2011, 4% Chile, 1-2% México. Y hay otros indicadores relacionados que voy a mencionar un poquito más adelante, pero quiero mostrarles antes estas dos gráficas. La de México, este es el logaritmo del producto total, del PIB total, no del producto per cápita. Y noten el quiebre muy claro que hay a principios de los ochentas en la tendencia del PIB en el caso de México. Y en el caso de Chile, noten que también hay un quiebre hacia una tasa más alta de crecimiento, que la pendiente de esta curva de tendencia es la tasa de crecimiento del PIB, pero que tampoco es muy notable el quiebre, es mucho más notable en el caso de México. En el caso de Chile, Chile es considerado uno de los perdedores en el periodo de industrialización impulsada por el Estado, pero no lo hizo tan mal tampoco. Es decir, no hay un notable quiebre en las tasas de crecimiento entre los dos periodos, al menos en lo que se refiere al PIB total. Como si lo hay a la baja, México fue uno de los ganadores del periodo de industrialización impulsada por el Estado, y sí hay aquí un notable quiebre a la baja en la tasa de crecimiento del PIB. Y bueno, las otras cifras son, vean la tasa de acumulación de capital por trabajador, el producto industrial, la productividad en manufacturas, productividad en servicios. En todos los rubros, prácticamente, México se desempeña mucho mejor en términos del crecimiento de estas variables que Chile en el periodo 51, y Chile se desempeña mejor que México en el periodo después de, en especial, en 1990. Y noten otra observación, es que Chile se desempeña mejor que México durante la crisis de la deuda, el PIB per cápita no cae en promedio durante los años de la crisis de la deuda, de la década perdida, y esto, bueno, es una, como lo argumentaron hace muchos años, en un trabajo, Fanelli, Frenkel y Rosenburgo, se debe básicamente al hecho de que, a pesar de que la recesión de Chile después de la crisis, inmediatamente después de la crisis, fue mucho más profunda que la de otros países latinoamericanos, Chile emergió de la crisis muy rápido, porque pudo financiar con financiamiento de multilaterales, organismos multilaterales, déficit en cuenta corriente que los demás países deudores latinoamericanos no pudieron financiar y tuvieron que generar superávit sin cuenta corriente, balance de pagos muy altos, que frenaron el crecimiento del producto durante la década perdida. Y así es como Chile y Colombia, Colombia por tratarse de un deudor menor, son los únicos dos países entre las economías grandes de América Latina y medianas que no sufrieron tanto durante la crisis de la deuda. Un punto final sobre estos hechos estilizados de largo plazo. Hice un pequeño ejercicio de descomposición del crecimiento del producto por trabajador para ver cómo están asociadas las tasas de crecimiento del producto por trabajador con la tasa de acumulación de capital por trabajador y con la productividad total de los factores, la PTF que aparece en la última columna. Como pueden ver es muy interesante, contrariamente a lo que muchas veces se dice de que México el principal problema es un bajo crecimiento de la PTF, de la productividad total de los factores, en la comparación con Chile no es así. Tanto México como Chile tienen un bajo crecimiento de la productividad total de los factores y el factor esencial que explica sus diferencias en la tasa de crecimiento del producto por trabajador es la tasa de acumulación de capital por trabajador. ¿A qué se debe el mejor desempeño de Chile? Voy a concentrarme en el tema de las reformas de mercado en tres áreas, el comercio exterior, la reforma comercial, segundo las privatizaciones de empresas públicas y tercero la reforma del mercado laboral. En términos de la apertura al comercio exterior, las dos transformaciones fueron muy profundas, como lo pueden ver la tarifa promedio a las importaciones cae a niveles similares, ya para el 2010, de hecho puede argumentarse que México tiene una política comercial mucho más abierta al exterior que Chile por el hecho de que su principal socio comercial, con un 80% de su comercio, tiene con él Estados Unidos un tratado de libre comercio, y también una profunda transformación del coeficiente de comercio exterior como porcentaje del PIB, que aumenta en los dos casos muchísimo a partir de niveles más bajos en el caso de México. Chile tiene un coeficiente de comercio exterior más alto que México, pero esto es normal en una economía mucho más pequeña que la mexicana, las economías pequeñas tienden a especializarse en un mayor grado y a tener, a presentar coeficientes de comercio exterior mucho más altos. No va por aquí la respuesta a la pregunta. La información sobre privatización de empresas es muy dispersa y desafortunadamente hay pocos datos internacionalmente comparables del peso de las empresas públicas. Estos que presento aquí provienen de un trabajo de José Antonio Campo y Malagón, del 2011, que usan los datos, desgraciadamente son los únicos relativamente recientes, del Fraser Institute, que sin embargo tienen una cantidad de problemas de comparabilidad internacional, el hecho de que son ventas de empresas públicas como porcentaje del PIB total, a diferencia del valor agregado de las empresas públicas como porcentaje del PIB total. Hay varios problemas, pero queda claro que en los dos países los procesos de privatización también fueron muy profundos. En Chile cae la participación de empresas públicas de un pico de 77% a sólo 12.7% en 2005. En México de un pico de 43% a 15% en 2000. Este aumento en 2005 debe ser el precio del petróleo, supongo. En cualquier caso, mucho más bajo esta participación de empresas públicas. se caen a niveles mucho más bajos que el promedio latinoamericano a finales del periodo, es decir, en 2005, más bajos que en Asia y un poco superiores a los de los países desarrollados, aunque no así en el caso de Chile. Las privatizaciones fueron profundas en ambos casos y llevaron a una disminución muy grande en la participación de esto. Espero que se vea, no había otra manera de poner esto, pero les voy a decir que se trata de esto en el ámbito del mercado laboral y ahí Chile tuvo muchas reformas a lo largo del tiempo desde la dictadura militar en el sentido de flexibilizar el mercado laboral. Luego hubo otras reformas durante el periodo de la restauración de la democracia, pero México solo lo ha tenido una reforma laboral hasta apenas el 2012. Sin embargo, como lo he recomendado en otra parte, México tiene un mercado de trabajo relativamente flexible cuando tomamos en cuenta distintos aspectos del mercado de trabajo. Noten aquí, por ejemplo, un salario mínimo que es casi tres veces inferior en México al de Chile, una tasa de rotación laboral mayor, significativamente mayor a la de Chile, luego una tasa de sindicalización similar y un costo del despido similar también, aunque un índice de protección del empleo es superior en el caso de México que en el de Chile. En cualquier caso, creo que no hay diferencias sustanciales, ambos mercados de trabajo parecen relativamente flexibles y a ello hay que agregar que México tiene un menor grado de efectividad de la legislación laboral, el índice está ahí también. Y quizá la mejor manera de ilustrar la distancia entre la liquidez, entre comillas, legal y la flexibilidad real del mercado de trabajo es que si bien México tiene un mayor índice de protección del empleo, la tasa de rotación laboral es más alta en Chile. Capital humano y crecimiento. ¿En qué medida el capital humano ha sido un factor relevante en el diferencial de crecimiento entre Chile y México en las últimas tres décadas? El capital humano puede influir en el crecimiento económico de varias maneras. La primera, la más convencional, se refiere al capital humano como factor de producción y si el capital humano entra en la función de producción junto al capital físico, el trabajo y los recursos naturales, entonces su acumulación en el tiempo tenderá a expandir la producción. La segunda es el capital humano como vehículo de difusión tecnológica, como un factor que facilita la difusión tecnológica, es decir, el ritmo al cual un país adopta y adapta las tecnologías de los países líderes. Y en esta segunda versión del papel del capital humano, la verdadera importancia del nivel de educación radica no tanto en su contribución directa a la producción, sino precisamente en su contribución a la difusión tecnológica. El cuadro 6 muestra dos índices de capital humano. La cifra que no está entre paréntesis en ambos casos se refiere al nivel del índice y la cifra entre paréntesis a la tasa de crecimiento del índice. Uno es un índice de capital humano que proviene de la Pemble Table, en su última versión, que es años de escolaridad ajustados por retornos a la educación. Se hace tomar los años de escolaridad y para la escolaridad primaria, para la escolaridad secundaria, para la secundaria, etcétera, cada uno tiene un retorno distinto a la educación, con retornos decrecientes a la educación, y se forma un índice de capital humano en base a esa información. Y la segunda, el segundo indicador, son simplemente los años de escolaridad de la población. Y aquí lo que uno se encuentra es que la tasa de crecimiento del capital humano ha sido en los 80 y desde 90 hasta el 2011, claramente cualquiera que sea el índice de capital humano más rápida en México que en Chile. El nivel de capital humano es superior en Chile que en México, en los dos indicadores, aunque México se ha ido acercando y prácticamente alcanza a Chile hacia el final del periodo en ambos indicadores. Pero lo notable aquí es que el país que crece más lentamente es el que más rápidamente forma capital humano a lo largo del tiempo. Y esto he argumentado en otra parte que este es un resultado que no debe sorprender, digamos, porque es un hecho esta combinación de aceleración de la formación de capital humano en México en condiciones de gran estancamiento económico. ¿Qué es lo que sugiere? Simplemente que ese capital humano que se está formando no es efectivamente usado a su potencial en la producción precisamente por la falta de un rápido crecimiento. Como resultado de ello, las tasas de subempleo, de desempleo, de grupos con mayor nivel de educación han tendido a aumentar a lo largo del tiempo. La inmigración de trabajadores calificados ha también tendido a aumentar a lo largo del tiempo. Y lo que esto sugiere entonces es que no es aquí donde debemos encontrar la explicación a la diferencia entre México y Chile. También tengo una discusión de la calidad de la educación. Y aquí tanto México como Chile se encuentran, de acuerdo a las pruebas internacionales de evaluación de estudiantes, como la prueba PISA, muy lejos ambos de la frontera internacional educativa. Y las diferencias entre ellos no parecen lo suficientemente apreciables como para influir significativamente en el desempeño y crecimiento. Por ejemplo, vean los resultados de la prueba PISA de 2009. El lugar de México, el lugar 48, entre los 65 países que participaron en la prueba, lo coloca solo cuatro lugares por debajo de Chile. Y ambos países quedaron mejor colocados que el resto de los países latinoamericanos que participaron en la prueba, con la excepción de Uruguay, que está tres lugares arriba de México. Por debajo de México quedaron Colombia, cuatro lugares, Brasil, cinco lugares, Argentina, diez lugares, Panamá, catorce lugares y Perú, quince lugares. Noten Argentina, Panamá y Perú, los tres países con las tres de las mayores tasas de crecimiento en América Latina durante la última década. Y en la prueba de matemáticas, la calificación de México, 419, es prácticamente la misma de Chile, el puntero entre los países de América Latina que participaron en la prueba, y ambas calificaciones muy inferiores al promedio de la OCDE. Creo que la explicación de la paradoja de que el país con mayor acumulación de capital humano sea el de menor crecimiento, tiene que ver con fenómenos demográficos. Al entrar México a mediados de los 70, en la fase de la transición demográfica hacia bajas tasas de crecimiento de la población, y con ello modificarse la estructura de edades de la población en la dirección de reducir el porcentaje de la población en edad escolar, la tasa de acumulación humana despegó, al igual que sucede en otros países latinoamericanos de industrialización rápida y alto crecimiento demográfico hasta principios de los 70. Pero este es el periodo que incluye la crisis de la deuda de los 80, que hace estragos con el crecimiento del producto, seguido de un crecimiento excepcionante durante el periodo post-reformas de mercado. Donde esto último no sucede es precisamente en aquellos países como Chile, que mejoraron su desempeño económico después del 90, en relación con el periodo de industrialización, y al mismo tiempo registraron relativamente bajas tasas de acumulación de capital humano en relación a sus tasas históricas, en parte porque ya habían agotado los beneficios del bono demográfico. Estas interacciones entre demografía, avance de capital humano y características del desempeño productivo creo que explican la paradoja de que la tasa de acumulación de capital humano aparezca negativa.